Todo Repostería Misión En Todo Repostería somos un equipo creativo y entusiasta con deseos de transmitir nuestros conocimientos para satisfacción de nuestros clientes. Hemos diseñado cursos y clases que están dirigidos a todas aquellas personas amantes de la repostería. Nuestras instalaciones ofrecen todo lo necesario para que puedas desarrollar tus habilidades, aptitudes e ingenio por medio de equipo, material, utensilios y materia prima para obtener un resultado de calidad en un excelente ambiente. Visión Nuestra visión es posicionarnos como la empresa líder en venta de productos de repostería, postres de todo tipo y para toda ocasión y cursos especializados. Buscamos el desarrollo y superación de nuestros clientes, proveedores y empleados, así como superar las expectativas de nuestros clientes y satisfacer sus necesidades. Valores Honestidad Compromiso Respeto Calidad Aptitud de servicio Historia Todo repostería Todo repostería inicia sus operaciones a principios del año 2011, cuando la propietaria y su hija la chef Jessica Solares Rodríguez, hacen realidad el sueño de fundar una empresa apasionada de la repostería, en la que puedan innovar con sus creaciones. Y transmitir a otros sus conocimientos y técnicas. Investigación de fuerza de ventas Hola, nos encontramos en todo repostería, estamos analizando una investigación con fuerza de ventas, en unos momentos pasaremos a platicar con las propietarias y nos explicarán los procesos de producción y ventas. Bueno, nos encontramos en las instalaciones del castillito, el famoso castillito de San Javier, y aquí vamos a observar lo que es todo el proceso de producción. Bueno, nos encontramos aquí dentro de la tienda, donde podemos encontrar algunos artículos que nos sirvan para los cursos que vamos a tomar aquí. Bueno, podemos encontrar desde artículos para edición, algunas brochas, por aquí podemos encontrar algunos cortadores. Bueno, aquí más adelante podemos encontrar algunos capacillos para ir poniendo nuestros postres, nuestros panesillos. Aquí tenemos algunos artículos de temporada, bueno, que ahorita nos sirven para estas fiestas de sembrina. Aquí podemos encontrar productos para chocolatería, como lo que son algunos transfer, algunos moldes para bombones. Algo de materia prima que nos puede servir para esto. Aquí tenemos unos cortadores de diferentes tamaños, diferentes figuras, que son de la marca Wilton. Aquí podemos ver algunos moldes para panes, igual de la marca Wilton. Wilton es una empresa americana, que es la encargada de patrocinar este negocio. Algunas mangas, igual aquí tenemos mangas de diferentes tamaños. Algunos moldes, algunos moldes que cuentan con su propia marca, que es de este establecimiento. Esta gama de productos que encontramos aquí, es la que utilizan en este establecimiento para dar los cursos que se imparten aquí. Aquí podemos observar algunos productos de uso profesional, como son los exhibidores de pasteles y de cupcakes. Aquí podemos ver otros modelos de diferentes tamaños. Bueno, nos encontramos aquí observando algunos moldes de la marca Wilton, que solamente encontramos en su anuario, que se arrancan cada año. Y aquí es algo para facilitarnos la vida. Bueno, esta es una muestra de las técnicas que podemos encontrar dentro del curso de chocolatería. Por ejemplo, con papel transfer y el moldeado de chocolate. Bueno, en este exhibidor podemos observar que tenemos productos para la decoración de pasteles, como son las perlas de tonos mate, metálicos, de diferentes colores. Aquí podemos ver este azúcar de color, también para la decoración. Esto es granillo. También todo esto es para la decoración de pasteles. Tenemos tonos aperlados, tenemos por temporadas, aquí son otros productos que podemos ver para la decoración. Esto lo podemos ocupar no solamente para pasteles, sino también para galletas u otro tipo de postres que salgan de nuestra imaginación. Estos productos son chocolate de color, que podemos ocupar desde hacer paletas hasta decoraciones navideñas. Estos moldes son para realizar las figuras de chocolate. Aquí tenemos una muestra de lo que es el velo de azúcar o sugar veil, que es lo que también es una de las técnicas que se imparten aquí en todo repostería. Bueno, esta es otra de las técnicas, que son las gelatinas, las gelatinas artísticas. Esta es una de las flores, pero también tenemos otras técnicas como los paisajes. Bueno, aquí tenemos diferentes cortadores, como lo son para fondant, para galletas, para pasteles, de diferentes tamaños, formas. Es muy grande la variedad que se maneja en la tienda. Estos son unos pequeños ejemplos. Hay de plástico, de aluminio. Bueno, aquí podemos encontrar algunos productos que nos pueden servir para la chocolatería. Podemos encontrar desde chocolate blanco, oscuro. Podemos encontrar igual moldes para bombones, moldes que nos sirvan para el chocolate. También podemos encontrar pinturas, vegetales, algunos transfer de diferentes figuras. Todo repostería cuenta con una gran variedad de herramientas para trabajar el fondant, como por ejemplo son los cortadores, las espumas para poder darle forma a las flores y otras decoraciones, perforadoras con diferentes figuras, pequeños rodillos, rodillos para dar forma al fondant, una textura y un gran surtido de cortadores, de todas formas y tamaños. Aquí encontramos unas de las diferentes bases giratorias para decoración de pasteles de la marca Wilton, algunas profesionales metálicas de plástico y algunas para poder variar hacia un lado del pastel. Aquí tenemos unos de los ejemplos de las publicaciones que maneja Wilton, que son nuestro apoyo en hacer nuestros pasteles. Tenemos videos, DVDs, paso a paso con instrucciones detalladas para poder hacer realidad nuestros sueños de hacer rosas de fondant, como son aquí estos pasteles. Tenemos revistas para pasteles de boda, cumpleaños, aniversarios, este día de soltera, todo tipo de pasteles, viene con ideas muy innovadoras con las diferentes técnicas y productos que saca Wilton. Tenemos, ya con estas ideas podemos hacer realidad con la materia prima que se vende aquí mismo en toda repostería, la elaboración del pastel, este moldes, la maquinaria, también con los cursos, es un gran apoyo. Para poder así lograr realizar un proyecto como vendría siendo este pastel. Aquí en toda repostería se encuentra todo para un pastel. Aquí encontramos toda lo que es la materia prima, herramientas, utensilios, y aparte también se encuentra con el apoyo en los cursos para lograr tener el mejor acabado posible, como sería este pastel. Con fondant y pasta de goma. Porque aquí en toda repostería tu creatividad no tendrá límites. Porque en toda repostería no hay límites, nos ofrecen una gran variedad de artículos de temporada, como son la temporada de sembrina. Nos ofrecen un manual en el que podemos encontrar las técnicas y decoraciones, así como también los accesorios y herramientas que necesitamos, como son cortadores, moldes, kits de preparación, y con esto podemos realizar diferentes proyectos y el resultado de ellos es este. Este es uno de los ejemplos de los cursos que se imparten aquí en toda repostería, que cuentan con reconocimiento de Winton. Este es un pequeño ejemplo, por decir, aquí tenemos una casa de jengibre, galletas con fondant y glaseado, un nacimiento también de jengibre con cereales y fondant, paletas, paletas, paletas de pan, decoradas también con fondant. Y aquí tenemos lo que es el vino navideño, hecho de jengibre con chocolate blanco. Hola. Venimos a la clase de la fachada. Ok, para hacerle, ya saben, y toman sus cosas para trabajar. Sí. A ver, aquí es diferente de Winton. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo de las galletas, que va a ser la fachada. Están haciendo la fachada de una decoración navideña. ¿Puedes decirnos cómo te llamas? Paloma. Bueno, pues Paloma está haciendo su casita. ¿Nos podrías decir cómo te enteraste de estos cursos? Por una vecina que tengo, y vine y ya tomé los cursos. Ah, muy bien. Dices, ¿qué otros cursos has tomado? El Winton 1 y las capas. ¿Y ya has podido realizar proyectos tú sola en tu casa? Sí. ¿Cómo que has elaborado? El pastelero, el cake post, el brownie. ¿Y me puedes poner la paleta? Bueno, pues como podemos ver. Como podemos ver, pues aquí los cursos que se imparcan son para todas las edades. A partir de 11 años en adelante, cualquier persona puede venir a tomar los cursos. Aquí les proporciona toda la materia prima, todas las herramientas necesarias. Aquí encuentran de todo lo que necesiten para hacer sus creaciones. ¡Gracias!